Deberíamos enumerar las razones por la que buena parte de la clase trabajadora apenas ocupará este viernes 1 de mayo como día de asueto y descanso, en un día para unir al sábado y el domingo y hacer un buen puente. Es decir, y en cualquier caso, alejada de las movilizaciones convocadas en todas las provincias del país. A recordar, la política pragmática y consensuadora de las dos principales centrales sindicales a lo largo de estos años, ha disipado cualquier intento de tensar la sociedad, de poner sobre las calles la lucha de clases en su expresión más combativa. Mejor un mal convenio que una lucha con final incierto, siguen diciendo desde las cúpulas. El paisaje desolador que dejan CC.O y UGT tras sus más que coqueteos con la corrupción de un buen número de líderes y delegados sindicales, unido a la percepción poco fiable que tienen los trabajadores de los liberados sindicales. La falta de conciencia de clase lleva a una visión acomodaticia de muchos trabajadores que han preferido delegar su papel en la sociedad en aras de una cotidianidad más cómoda y ligada al ocio. Que fulano vaya que yo me quedo en casa. Padecen del convencimiento que las movilizaciones no sirven para cambiar las cosas, las convierte en un mero paseo con pancarta por algunas calles de la ciudad. Una escena repetida al año anterior y al otro, y al otro. Sin embargo, existe la realidad de que millones de personas están atravesando uno de los peores momentos económicos y sociales de las últimas décadas. Desempleo masivo, precariedad, sueldos basura, pérdida de derechos, emigración de jóvenes y de familias que fueron emigrantes y retornan a sus países de origen, cientos de miles acudiendo a centros de calidad para poder comer. Hay razones para un 1 de mayo combativo, que sea el comienzo de una nueva etapa donde el ilusionismo de los votos y el papel de las instituciones deje paso a unas calles rebeldes.